Ok, Renekton No Si Renekton, Wukong Es real Que me va a piquear Manta O me va a piquear Wen Igual yo aviso, está Akali Open la piqueo Akali vs Wen, ¿y eras? No, igual la banearon La banearon Let it go Si te deja Gonto No, 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 me deja Jaimito, Gonto y Breaks Te juro, yo no estoy en medio más Se acaba de mi carrera Todos tenemos que tomar decisiones Mira, la banearon La banearon ¿La banearon la karma? Ah, cayeron en la carta trampa No quería jugar la man Che, perdimos, boludo, ¿qué hacemos ahora? Eh, eh, eh El set de vuelta a Raggy No, no, yo voy a piquear Akali Ok, chau No, perdimos No, ¿por qué Akali? Akali, man Nos atacan aquí Skyrim Igual este tiene Ignite, troleo es hard Ah, no, está full, fine Pero, poco respeto Pero, ¿qué estoy escuchando? ¿Por qué sigues? ¿Sabes? Fuan acá, fuan Si duró en 40 minutos Ay, como no tengo el chat ¿Cómo lo que haríamos? No, basta, basta Repétate Lo quehamos, lo quehamos Repétate, te está cargando Ay, Break Puede ser que a esa wea le aparece A los casi Si, creo que sí, eh Si, puede, le aparece, dale Me tiraba en ga Dale, dale, dale ¿Qué pasa? Che, pará que tengo la semarca de jugar Baru Ahí está Si viene por esto No, no, listo No, tranqui Piceo acá y Me está pucheando Así que no creo que hoy Tengo horrible A lo menos que mi falta sea horrible Ah, no Va a ir para abajo Va a ir para medio Va, va a jugar yo Sí No, no, está full Fine ¿Querés ir? Me pucheo hard acá Cayó el aristar Cayó el aristar Che, pero ¿qué hizo, no? Se cae Guardiate acá Y yo guardeo Guardé en el blue Si, ¿sabes algo blue? Sí, sí Si, guardé acá Guardé abajo No, no, chin, chin, chin Voy a ir al blue de una Cuidado el blue de una Vamos a pelear el blue Vamos a meter justo esto Eh, todavía no entró blue Está haciendo full clear Dale, peleo, vale, peleo Joliano es igual, eh Un minion me queda Listo, estamos Organic Otra 10 hard arriba Lo podemos matar Está bien Ojo con el TP Tiene flash, tiene flash TP, 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 TP Voy, voy, voy Al chinzado, chinzado Para atrás, para atrás, para atrás ¡Chinzado! Estoy arreglando el titrana Lo estoy cortando, lo estoy cortando Para acá, para acá, para acá Para arriba, para arriba, para arriba Para acá, para acá Juntémoslo, juntémoslo No mané a Syndra No mané a Syndra Juntos, Sonic, juzgué, juzgué Yo no tengo CD's Yo no tengo CD's ¿Aca? Retirá, ahí te tira, te tira Voli, no tiene flash Voli, 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 voli 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 Voli, voli Me plasheo, me plasheo Tristana, sin flash Sin flash Arrola, arrola, arrola Matala, matala, matala ¿Tiene flash? No ¿De qué me la kill? Ah, creo, no sé Bien, bien, bien ¿Alguien pide lo que dice de Tristana? Muy malos Muy malos Amigo, le empece Le empece a bailar en la cara Lo dejé en uno de vida Y le tiré el dance en la cara, bro Por el break Boquearlo, por favor Boquearlo Desclashearon los cinco No, como me gusta boquear a Manta, wey Es tan boqueable Es tan tranquilo que no dice nadie Mucho solo boom No, no, Racky Se pica, se pica, se pica Pero Racky Dios creposo Y ahhh Aquí este buen me boqueo en el solo buu No es matar por ti Te boqueo Me vino por la causa Que lo vi veo, lo vi veo, de pana Mi support está... Jugaba mejor que en el EVP, wey Este paga mas que reboca este equipo y este roster paga 600 usb por día man, que es una locura uy donde va Kio man, what the fuck ah, acá está, lo de ahí veo, lo de ahí veo no te apagaste el dragon, nada, no le voy a mentir trabajo solo, es mejor para todos coño, va a ir el rey rey aquí o lo tenés vos, no, no tiene dudoso se lo merecí voy a invadir el rey, podés pushar Saffi dale 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 no tiene la E no tiene cosa, no tengo R mirá matá vení, puchame este y vamos al raid junto lo matamos, es level 5, no tiene paramos juntos y lo matamos no, antes esta mierda sí yo estoy ya con la taqueta real era level 5, no tiene nada yo no puedo creer que le ganaron a todo esto no, lo rushó mirá, mirá, mirá ¿qué pasa? guarda que está yendo la Oatlane no, está muerto la llevas, ¿la matás? ojo, no grie, matalo bien lo tengo, la concha de mi hermana no se me reinicio ah, no importa no, no, no vamos, al menos intentan uy, hay como 4 min, ¿no? guarda Sony uy, casi me voy soleado si le voy a terminar yo tengo TP, pero me dio uy, está patinado siga, siga, siga siga no pueden detener si, me puedo jugar a mí, ¿o? entiendo como iba a verte chico tranquilo, estamos moviendo todo en vivo hermano tranqui hermano, tranqui hermano, está solado por 2 solado por 2 no, no lo vas a mover no, no lo vas a mover no, este tío se me cruzó el Minion, mole se me tiltió el todo se me cruzó el Minion que tal igual este Heraldo se calló a pedazos no habíamos empezado la LVP, estamos eh, full placer te están tepeando, Racky te están tepeando morí, morí, por anexo está enojado ese no sé no, mira, ha sido horrible estoy yendo estoy yendo, estoy yendo acá, acá, acá acá, acá, acá no, no tengo, no tengo no, 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 corro, corro, sigo voy a dejar que me mate Manta no te alcanzo te dio la litar acá Manta está comiendo pero perdón el primer ítem contra Tanks es que no van a llegar a tanquear estoy acá ay, que me asustan es que tus enemigos no me se acuerdan ah, tiré de random ah, le había robado y se clasheó mira, hay alguien acá cuidado, cuidado, cuidado ay, mantita, man y acá, eh, Apocalipsis TikToker, ¿no? es famoso contenderme no es lo mismo no tiene plan, no tiene plan no tiene plan, no tiene plan no tiene plan mira, mira mira, mira Tuki, para acá ah, pero se comió un esquive oh me vino a buscar para, dale, dale, dale 3, 2, 3, 2 la de montaje, la de montaje ah, obvio, obvio o sea, supongo que te deja elegir Sai primero en la final pero me chupo un huevo acá, mirá, mirá estoy acá atrás Flamita God camino ah, ah ah ah, Flamita God es de next ah, ready para el EVP estoy bien, no bot, eh no, no bot, eh que niente el puño de la sombra era mi madre Che, Volcani, ya ha forzado acá mira Flamita, a ver si estaba ah, vea, vea, vea vea, vea, vea pero para que, ¿qué estás haciendo, Racky, boludo? yo estoy usando la de montaje, ¿cómo lo tengo ahí? a ver, a ver eh, la... no sé creo que la R, no estoy seguro no, 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 la R no la gasto estoy bien, estoy, estoy, estoy todos mueren no, 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 es este tipo la Mita God se acaba de matar, literal, Fait la mitad no el otro le corremos esta para esta voy 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 a medio 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 sony tanqueame no si tranqui no pueden detenerme ah flasheo el break flasheo flashe break no tengo nada yo ven acá ven acá tengo la de ahí estoy no tengo más o nada igual yo estoy en tope pero donde jugo boca juniors ultimo apuesto antes ultimo tranqui gano wap recien mañana contra el wap ganamos ultimo si gano wap no se a quien le gano la verdad que asco matematicamente estamos dentro en serio le gano 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 fija que haces te pasaste te pasaste son muy malas no la estan trolleando estan repasando en serio en serio no puede ser todo complicado bien equipo estoy orgulloso para los que no cogeran ganamos contra el rey el mas fuerte del dia y 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 ¡Gracias!